Muy buenas a todos, yo soy LeparosHD y os traigo una nueva serie en el canal de The Need for Speed de RAN. Antes de nada voy a bajar la música del juego, de la música que tiene copyright del de EA, ya que como sabéis EA tiene la puñetera manía de no dejar monetizar su música en YouTube. Así que, ajuste, sonido, música de carrera, nope. Y comenzamos una nueva carrera. Ya os digo que esta serie no va a ser demasiado larga. Sí, en fácil, que la gente dice que en normal es mejor, te lo pasas mejor, no. Yo en fácil la diversión de la carrera ya tomo por saco. Como veis este es el protagonista, Jack Rourke, y parece ser el puto amo en las carreras. Os recuerdo que esto es un Need for Speed, lo digo porque parece un poco raro, pero sí, es un Need for Speed. Esta parte supuestamente es para meterte en su situación, pero a mí en su situación, la verdad es que no me pone mucho. Básicamente es para decirte que lo típico, como en todos los juegos y películas de carreras, que el protagonista está en problemas y que una carrera le da dinero y que le solucionará los problemas que tenga y ya está. Este para mí es el mejor juego de Need for Speed, tío, es la polla. O sea, es el primer Need for Speed que de verdad siento que quiero acabar la carrera, que quieres llegar el primero, tío. Que no corres por correr, sino que este te da una adrenalina para llegar hasta el final. Hoy le están metiendo en un... no sé cómo se llama esto, la apisonadora esta para los coches. Porque claro, las deudas, dinero, no las pagas y luego pasa lo que pasa. Mira ahí los mafiosos. Los fucking bose. Cara de... 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 de susto. Un coche, tío. Por lo que mola ese coche. Esto es lo que no me gusta, tío. Salía también el Sly Cooper, el 4, el de los ladrones del tiempo. Y tampoco me gustaba. O sea, lo del... no sé cómo se llama esto, pero es la mayor tontería que existe. Ahora cogemos un coche y nos piramos. O sea, que el coche que cogemos es más malo. Se controla como el culo. ¡Qué diablos! ¡Cómo cojones! ¡Wow! ¡Dat cochazo! En verdad se controla fatal, pero bueno. Luego se controla mejor. Cogemos otro coche que se controla mucho mejor. Escapad de la mafia. Si no veis nada, es normal, eh. Está oscuro ya de por sí. O sea, no veis más de lo que yo ya veo. Ah, de verdad que tengo turbo. ¡Hijoputa! Ya está el cabrón este. Es normal que no nos matan. O sea, mira que disparan veces, eh. Va a aparecer una de ahí delante. Ya se va a tomar por saco. ¡Wow! ¿A qué pasamos? De todas formas, le voy a subir un pelín, un pelín, un pelín del brillo. Un pelín, un pelín. Ahí más o menos. Ahí está bien. Si hace falta lo bajo un poquito más, pero así está bien. Sí, en principio. Es que el problema es que los blancos los hace demasiado blancos. Y no, no gusta. Vale, para esta cena me voy a chapar el micrófono. Dicen que cometiste un error, Jack. O al mejor no. Al mejor comento. Oye, guapa, ¿quieres... ¿Quieres pene? Sí, quiero, quiero. El pene lo tengo bien, eh. Tranquila. ¡Las pajas! Decídete. Sí o no. Sabías la respuesta antes de que entrara por la puerta. La carrera es de San Francisco a Nueva York con los mejores pilotos reunidos. Si ganas, yo me ocupo de tu problema y te quedas con el 10%. El premio son 25 millones. Haz los cálculos. Sigue siendo demasiado... Es decir que es muy poco igualmente un 10%. Tecnicamente lo hace todo él. Estén bien. ¡Guapa! Ya veréis que la historia es muy lineal Escojamos coche Mira, es la derecha del todo Bueno, el penúltimo El Mustang Yo siempre cojo este Pero este Ah no, es un Camaro Pasa que está bloqueado Y este es la polla, tío Cuando lo puedo coger luego Es bestial Pero por lo normal cojo este Básicamente, sí, este Normalmente derrapa un montón Y se controla de puta madre De veréis que derrapes me marco Que es que lo que mola en Life for Speed Había otro que era el cual era Outrun 2016 O algo así Que era como Carreras Pero era en plan divertido O sea que Tenías que Hacer cosas como pasar por unos aros En la carretera Unas cosas muy Muy raras Pero que estaban muy chulas Y ahí te marcabas unos derrapes Que pudieras hacer toda la curva derrapando Era muy Y muy falso Pero que Quien a la polla Eso Si tú no haces nada Que no haces nada Nada más que estás ahí en el Life for a ti Nada más Yo soy el que corre Ahora, ahora Empieza lo bueno Hasta Noob Hill Jeje El valle de los noobs Traducido al español Jeje Ya está la policía Tocando los huevos Cómo no Cómo no Cómo no Cazos de coche ahí Ese no lo he visto cuando yo he pasado No, no me jodas No lo habría adivinado Que es una carrera Esta policía es muy lista Guau Da derrape Los refuerzos Están a tomar por saco Los refuerzos Este no ha pasado Perdón 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 Culpa No veo nada Oye Que no veo nada Ahora ¿Qué pasa? Nada Cámaras de tráfico A por ello Yo voy a por ello A los JP Ya Siempre tocando los huevos La policía No lo sabe Lo llevo todo por delante A ver Señor ¿Podría usted apartarse? Por favor Mira, un atajo Ah, por aquí había un atajo O a lo mejor este es el atajo No se, veo otro carril Por ahí a la derecha Es que ya derrapa solo Atención unidades El código 6 Tiene un escáner De la policía En el coche No comuniquéis Los bloqueos Ve hacia el puente Ya voy Ya voy Puta policía Que me detenga Dice Que me detenga Los cojones Mira, mira Mira como ha pasado de ti Mira, mira, mira A tomar ¿No? Pues nada No, no te me pongas delante Y luego vas a frenar Y nos vamos a ir A tomar por saco Los dos Chocando El hijo puta ¿Sabes? Esto es como las pelis Tío Que el cordón No está haciendo nada Pero la policía La está liando Más que el Que el protagonista Que es cuando dices No tiene lógica esto Hasta luego policía Que den por saco ¿Los refuerzos ¿Los refuerzos no están? ¿Aún no están los refuerzos? Pues sí que vamos bien Hasta luego Descontrolado Wow That coche roto Me encanta porque siempre Cada vez que acabo una carrera Acabo con el coche destrozado Y a la siguiente escena Ya está totalmente arreglado Está perfecto Comenzamos la carrera Eso solo era para Posicionarse Digamos Ahora empieza de verdad O sea Básicamente es escalar puestos Pero mola mucho Como está hecho Primero es de San Francisco A Nueva York Después de Nueva York A Las Vegas Creo Y alguno más creo No sé si acaba ahí Y claro Digamos que cada fase ¿Veis que ahí pone uno a la izquierda? Arriba Pues cada fase es un Un escenario Puede ser de nieve De No sé si es de verano Más o menos Pues mola mucho Si ya te lo he dicho antes Para mí que esta lampilla Es una cara de un actor real Porque me suena mucho Su cara Diez posiciones Vale ¿En cuántos kilómetros? Nueve Casi diez Bueno Es al principio O sea que tampoco es muy difícil Después ya Cuando tienes que escalar De uno en uno Venciendo Digamos a los jefes Ahí sí que ya se complica La verdad es que la música Que he quitado Estaría muy bien Sin youtube No pusiera Los Estas que pone Pero Si entiéndelo mucho Yo no puedo poner música Que me Que me quiten el vídeo Así que Bueno Así está bien Tampoco Tampoco está demasiado mal Ok Todo correcto Esto es lo malo Que vas tan deprisa Que Que te estampas Te la metes Pero Te la metes Vamos Vamos Aceleramos Que si no Nos pasan Al menos Este es de un único sentido Se nota que esta parte De carretera Está hecha para Para pasar A todos los coches Se nota un huevo Venga Acelera 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 A los furios De cisterna Venga Que ya Al final Premios Continuemos Vale Este es de puntos De control No hay mucha dificultad En esta carretera ¿No? Mira un labio Que pasa por ahí arriba Vamos a hablar De las fases Vamos a ver Vamos a recordar Las fases de conducción Como norma general Con preferencia El carril de la derecha A no ser que esto sea Estados Unidos Que sea el de la izquierda También es verdad Pues tenemos que ir Por el carril Preferente Mierda No hay No podemos señalizar Que vamos a cambiar De carril No tengo intermitente ¿Tengo claxon? No Tampoco Ahora se convierte Esto en un simulador De conducción Que ya estoy Que ya estoy conduciendo mal Porque estoy conduciendo A 260 Casi Km por hora Que estos de aquí Estos de aquí al lado Deben ir a 130 140 Más o menos O sea Tampoco te creas tú Que Vale Nos queda un punto de control No choquemos Aquí hay muchos coches Ya Ya por aquí vamos bien Cártel A tomar por saco Aquí Vamos Uf 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 Cuantos coches Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Posiciono obviamente la misma Porque no hemos pasado Ningún coche XP Está muy poco Cuando tenemos la carrera La calela Fase 1 ¿Superada? Ya está Pues si quiera corta la fase 1 Siguiente fase Venga Guau Dat paisajes Esto es lo que mola de este juego Tío Los paisajes Si hay cada uno Que flipas El de nieve Es flipante Creo que es el siguiente Después de este Ocho posiciones Están muy juntos Me voy a pasar enseguida ¿Este coche? ¿Qué cojones tío? Si este coche Si me vuelo Este coche Pero es que El 191 Tío Si es una carreta Si este coche Lo lleva Lo lleva Mi abuelo Me quedan dos En 5 kilómetros Vale Ahí está el otro ¿No? Supongo Uy Que justo Es que prefiero no Usar el freno de mano Porque si no Se me puede ir bastante La flapa Oh mira Un atajo Me gusta este atajo Parece que voy a saltar A un barranco En tierra No se controla demasiado bien Ya os lo digo Hostia Bien una curva Ahora Es que no veo nada No veo nada No veo nada Y acelero Claro que si Así soy yo Al máximo Vale Medio kilómetro Ahí está Buah Me duele ya El dedo del acelerador Es que ponen El acelerador En el R2 Y a mi toda la vida Lo he hecho con el R1 Que es un Un botón Lo aprietas Y ya está Y tira para adelante Cambio con el R2 Digamos que puedes Graduar la velocidad Que yo quiero correr Al máximo O sea que es que Me da igual Es que me da igual Poder graduar la velocidad Tienes que ganar tiempo ya Si, si, si Recupero tiempo Recupero ¿Eso es un atajo? Ah no Vale Me han puesto las flechas ahí Para que digas No ¿Por qué parece que es el mismo Mapa pero invertido? O sea que lo corremos Al revés No sé Me da las tentaciones Ahora Vale Uf Oh oh Vienen coches de frente No muchos Eso sí Ahí Esos son los frenos Que a mi me gustan Después del Rave es difícil Controlarlo Después del Rave es difícil controlarlo La clave de Rave es difícil La clave está de mirar El minimapa ¿Eh? Que justo ha ido eso Tengo que volver a acostumbrarme A usar el mando Bueno El R2 Va bastante bien El problema es que Cansa demasiado El R2 Para Va más o menos bien Graduar la velocidad Yo sé que he dicho Antes que no Pero que El problema es que Agota mucho Tiene que graduarlo Con un dedo Bueno Quedan Uno más Así me gusta más El terreno El terreno peligroso Y que Que mole tío Que Que haya peligro de verdad Que no tengas que ir tan rápido Para Para llegar Venga Resurbo Bueno Pues hasta aquí Este primer episodio Este episodio Piloto Por así Digamos Y espero que os haya gustado Que os haya Que os haya divertido Dale like Para decirme que El principio Por lo menos Os gusta De la serie Y nos vemos En un próximo episodio Así que nada Un saludo Y hasta luego